¡Suscríbete al canal! Y aquí lo tenemos, ¿vale? Chicos, vamos a duplicar coches de lujo y venderlos sin esperas, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo, chicos, y bueno, lo primero de todo es que estamos aquí en el Xbox 360 y como el truco anterior, chicos, tenemos que hacerlo con un amigo, ¿vale? Entonces, recomiendo tener la casa cara, la que os estaba enseñando ahora, la de 500.000 y bueno, voy a probar en otras casas y si funciona, pues os lo subiría al canal, ¿vale? Entonces, chicos, una vez ya tenemos esta casa o alguna parecida, ¿vale? Vamos a poner el coche del amigo, como lo ha puesto mi amigo Trucos 1000, lo ha puesto pegado a esta pared y le ha puesto acceso al vehículo pasajeros, ¿vale? Así como estáis viendo, al montarnos nos teletransportamos dentro, ¿vale? Una vez hecho esto, vamos a entrar dentro de nuestro garaje y también, chicos, recomiendo tener una plaza vacía en el garaje, ¿vale? No hace falta, pero a mí me ha salido sí y por eso os lo digo. Entonces, ahora voy a poner a cámara lenta, vamos a hacer los mismos pasos que antes, pero lo que vamos a cambiar es que vamos a vender sin esperas, ¿vale? Nos acercamos al panel de las bicis, tenemos que tener tres bicis compradas y como veis nos dice si queremos usar este vehículo. Nos quedamos ahí, sacamos el móvil, lista de actividades y os recomiendo hacerlo con una actividad de Simeon, ¿vale? Yo lo he hecho con cualquiera y más me ha salido, ¿vale? Entonces, aceptamos la invitación de Simeon, vamos a entrar a la misión, chicos, ya veréis que este truco es muy fácil. Lo único que tendremos que hacer, una vez ya estamos dentro de la misión, es tirar para atrás y cuando salimos, ¿vale? Que se nos queda la pantalla en negro, esperar de dos a tres segundos y ahora darle a la flechita a la derecha como si quisiéramos coger la bici. Si el truco ha salido bien, ¿vale? Oiréis que estáis saliendo del garaje y entonces, pues como veis, el mapa se bugueará un montón. Podéis aparecer en el medio de la ciudad, luego en el garaje y veréis que estáis cerca del coche de vuestro amigo, le dais al triángulo, vuestro personaje se teletransportará dentro del coche y aquí nos tenemos que esperar, ¿vale? Si el mapa se os ha bugueado un montón, es que ha salido bien, ¿vale? Como veis, se me vuelve a buguear un poco más y aparecemos aquí en medio del garaje, ¿vale? Si ha pasado eso, es que ya tenemos el coche en donde las bicis, ¿vale? Ya tenemos el truco hecho, ¿vale, chicos? Entonces, como lo estamos haciendo con coches de lujo, vamos a poder vender sin esperas, sin hacer casi nada, ¿vale? Aquí, como veis, lo voy a poner rápido, solicito el vehículo personal y me aparece la del que acabamos de meter en las bicis, ¿vale? Como veis, mi amigo me lo vuelve a poner, lo entro dentro del garaje y ahora lo voy a volver a repetir. Me acerco a las bicis, saco la misión, acepto la misión de Simeón, cuando sale la misión, ahora cancelamos y justo en la pantalla en negro, que esto es lo que os puede costar un poquito, acertar justo el momento de darle a la flechita a la derecha para coger la bici, ¿vale? Es cuando le damos, ¿vale? En la pantalla en negro, ¿vale? Confirmar, salimos para atrás y ahora cuando la pantalla está en negro, pues contáis más o menos 2-3 segundos, flechita a la derecha, si os ha salido bien se os bugueará como estáis viendo muchísimo, apareceremos cerca del coche, le damos a subir y ya tenemos el trucazo hecho, ¿vale? Chicos, como estáis viendo, acabo de hacer dos seguidos sin cortes ni nada y ahora vais a ver que voy a hacer un tercero. Como veis, aquí se buguea, aparezco aquí en medio del garaje, salimos fuera, vuelvo a solicitar y otra vez tenemos el coche, ¿vale? Repito que esto lo estoy grabando en Xbox, ¿vale? Ahora lo veréis que lo estoy grabando en Xbox 360, pero que si miráis el mapa, veréis que es Xbox 360, ¿vale? Que es actualización 1.20, ¿vale? Entonces, ahora sí que lo voy a poner ya todo rápido, como veis ya tenemos dos adders y voy a repetirlo, ¿vale? Entonces, pues nos vamos a acercar otra vez al panel de las bicis y vamos a repetir, ¿vale? Ahora sí que lo pongo rápido, chicos, porque creo que se ha entendido. Lo voy a dejar de fondo mientras os explico un poquito lo que puede pasar, ¿vale? Como mucho, puede pasar que a veces pues aceptéis antes y aparezcáis, por ejemplo, en medio de la ciudad porque no os ha salido el truco o que aparecéis, por ejemplo, fuera y no ha pasado nada, ¿vale? Puede pasar, pero cuando le pilláis el tiempo, por ejemplo, unos 2-3 segundos en la pantalla en negro después de cancelar la partida, pues ya le pillaréis el truco y ya está, ¿vale? Entonces se os bugueará y ya podréis hacer el truco. Como veis, aquí tengo tres, chicos. Entonces voy a adelantarlo un poquito, ¿vale? Porque los he cambiado de garaje porque no estaba seguro si se podían vender sin esperas, chicos. Y he hecho el truco porque así, mira, también he comprobado que funciona. El truco de vender sin esperas que había antes sigue funcionando, ¿vale? Lo he hecho con un par de coches y después digo, ¿sabes qué? Déjame probar si puedo vender sin esperas. Y sí, chicos, no lo sabía, pero podemos vender sin esperas sin hacer nada, ¿vale? Entonces vamos a coger los coches mientras sean de lujo, eso sí. Si no son de lujo, no vamos a poder vender sin esperas. Pero con esta forma sí, ¿vale? Como veis, cojo el primer Adder, voy a los Santos Customs, lo vendo, llamo al mecánico y vendo otro, ¿vale? Y así pues podría vender el tercero. Y nada más, chicos, yo creo que este pedazo de truco ya sin esperas, ya es que es una pasada. Ya lo habéis visto que lo he hecho todo, todo, todo sin cortes, grabado en Xbox 360, confirmado que funciona en PlayStation 4, en PlayStation 3, en Xbox One, en todo, ¿vale? Creo que me merezco 500 likes. Y nada más, chicos, hasta la próxima. Adiós.